¿Qué es la inteligencia artificial en la arquitectura? Es una oportunidad para todos los proyectos de arquitectura, construcción y ingeniería, ya que permite automatizar y reducir los tiempos de ejecución de diseños, de construcción, operación y mantenimiento de una edificación. Es así como a través de esta inteligencia artificial podemos optimizar los diseños, hacer múltiples opciones de arquitectura, de distribución de espacios, simular el confort térmico, el confort ambiental, la eficiencia energética y por lo tanto tomar mejores decisiones en las etapas tempranas de diseño. ¿Qué es la inteligencia artificial en la arquitectura? ¿Y cómo el profesional se puede apoyar en esto para tomar mejores decisiones? Finalmente, el que responde por los proyectos es el profesional y el trabajo colaborativo que se hace con otras disciplinas, incluso con el cliente. Creo que hasta allá todavía la inteligencia artificial no tiene una participación porque hay una interacción entre especialistas y con unos clientes que aportan a la factibilidad de los proyectos. Bueno, estar abierto a la innovación, a la estructuración de nuevos procesos, a la inclusión de nuevas tecnologías y algo muy importante también es integrar otros atributos como la programación y la informática en el diseño arquitectónico, por ejemplo, o en la gestión de proyectos, en la construcción, en la operación y el mantenimiento de los mismos. Bueno, creería que todo esto que es inteligencia artificial, la revolución 4.0, debe apuntar a una arquitectura sostenible, que a nivel social sea justa, a nivel económico sea viable y a nivel ambiental sea respetuoso con su entorno. Entonces, creería que cada vez vamos a ver proyectos con mayor incorporación de tecnología en los procesos, en la construcción y la operación, pero también con mayores indicadores y beneficios ambientales, por ejemplo. Es una arquitectura futurista, ¿cierto? Pero que respeta las condiciones del ambiente y funciona, digamos, como lo demanda el cliente o la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!